Este domingo el mundo entero se sacudió. La estrella de la NBA, Kobe Bryant, había perdido la vida a los 41 años de edad junto a su hija Gina Maria Bryant y dos personas más, tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban en el condado de Calabazas en Los Ángeles, California. En el recuerdo de la afición quedará uno de los basquetbolistas más importantes de la historia, capaz de inmortalizar dos números con los Lakers de Los Ángeles, el 8 y el 24. Con los que ganó cinco campeonatos de la NBA, en dos de ellos nombrado el jugador más valioso. Y es que lo tenía claro, fue de esos que no necesitó comparaciones a lo largo de su carrera. La mamba negra fue un tipo único, de los pocos que logró escribir una historia aparte dentro de las duelas. Uno de esos tipos que estaban siempre a tiempo para su cita con la historia. Sus grandes actuaciones lo llevaron a ocupar un lugar en el selecto grupo de los 32 mil puntos. Estar 18 veces en el juego de estrellas, en 11 de ellos en el equipo titular. Con la selección nacional de su país, también tocó la gloria al vestirse de oro en Beijing 2008 y Londres 2012. Además de ser campeón de América en el 2007. Hoy ha nacido la leyenda. Lo que este hombre ha hecho dentro del deporte ráfaga no lo podrá borrar nadie. Se ha ido como un gigante y el paraíso le ha abierto sus puertas para ver cruzar a una estrella que se eternizará tomado de la mano de su pequeña. Descanse en paz. Kobe Bryant.